Veí ayer una declaración del presidente de Ecuador que decía que estábamos de vuelta ante el nacimiento de un nuevo plan Cóndor. Yo cuando leí eso y lo vi en un tuit, cuando leí eso y lo vi en un tuit, escribí que más que un plan Cóndor, podríamos llamarlo un plan buitre. Porque en apariencia la ferocidad de un buitre es menor que la del cóndor. Pero si tenemos en cuenta lo que fue Estados Unidos y su participación en los golpes del 66 en Brasil, del 73 en Chile, lo que fue el plan Cóndor para todos nuestros países del Cono Sur, en la actualidad, este buitre que parece más débil que un cóndor, se le asocia un poder muy superior al de aquellos tiempos, que es el poder mediático. Y uno ve, por ejemplo, ayer uno podía ver que un globo no daba el discurso de Lula y no mostraban las manifestaciones en apoyo de Lula como lo habían hecho el día anterior cuando salieron los opositores allí. Y eso va generando en la gente, en la menos politizada, un concepto de lo que está pasando completamente tangiversado. Así como decían hoy otros compañeros que las imágenes que nos daban no es lo mismo el peso que se dio a una acción del ex ministro de Economía con la que se le da, por ejemplo, al actual ministro de Combustibles, digamos, de Energía, que tiene acciones en Shell. Él es propietario de acciones en Shell, que es el principal competidor de YPF. y que él ha, entonces, como ministro, ha tomado conocimiento de lo que son verdaderamente las reservas que tiene la Argentina. Y él es un adherente económico, además histórico, de nuestro principal competidor. Entonces, verdaderamente, el peso que se le asocia al buitre con los medios lo hace tan o más lesivo que los cóndores que venían con tanques y amatalladoras. El jueves a la noche estaba cenando en mi casa con mi hijo, que es politólogo, y con mi nieta, que está en sexto grado, y tenía que preparar un tema de derechos humanos. Y mi hijo le explicó durante hora y media larga lo que eran los derechos humanos y le contó lo que significó la desaparición de las personas. Y yo de abuelo protector escuchaba y veía la angustia de mi nieta porque finalmente le terminó preguntándose ahora también, porque hacía la comparación con lo que estaba pasando ahora en las políticas, si también iba a haber desaparición de personas. y entonces le aclaré yo que en esta ocasión me habían venido los militares y que habían accedido a través de lecciones. Pero ustedes que no son inocentes como mi nieta, saben seguramente que nuestros temores también los tenemos en ese sentido. pero ellos ahora vienen como queda muy claro si alguien dudaba de que atrás de todo lo que nos pasó a nosotros no es solamente Macri, Podemos, sino que había algo mucho más poderoso, regional, pero después de lo de Brasil ya no se puede tener duda de eso. Y ellos vienen a destruir a todos nuestros líderes, algunos partidos naturalmente y los cristianos los van a tratar de destruir. Que no quede la conciencia de lo que ha significado estos 10, 12, 15 últimos años en Latinoamérica. Y van a buscar destruir también la igualdad o presunta igualdad que se habían logrado en estos últimos años. Y la desigualdad no me voy a referir a un solo aspecto. Es al de la educación. Uno de los objetivos igualitarios de nuestro gobierno fue el haber promocionado como decía recién el acceso a los estudios universitarios con las aperturas de numerosas universidades. a lo cual Macri respondió ¿para qué tantas universidades? Ya anticipó cuál va a ser su política con ese comentario. ¿Para qué tantas universidades? Para que haya igualdad uno le contestaría que es lo que no quieren y lo que no quieren los poderosos. hoy empezó la reunión con un comentario de Borkin invitándonos a una reunión el martes de un grupo de científicos uno de cuyos disertantes va a ser Víctor Penchazade. ¿Quién es Víctor Penchazade? ¿Quién es Víctor Penchazade? En el año 75 Víctor Penchazade era un militante médico recién egresado que es detenido por la triple A. Cuando lo llevaban el móvil choca. Afortunado Víctor escapó y al día siguiente se fue a Estados Unidos. hizo en Estados Unidos una carrera extraordinaria como genetista y con los años se relacionó con las abuelas y ha sido el artífice o un contribuyente importante de nosotros. de que hoy podamos decir que este es un nieto determinado Víctor cuando volvió hace pocos años fue invitado a participar del proyecto de la carrera de medicina en la matanza en el año 2012 con Víctor me sumé yo y otros veteranos seis más veteranos que el 29 de diciembre del 2015 recibimos un anuncio por parte de una secretaria diciendo que no continuamos en la carrera. y esto es un ejemplo de la desigualdad que se viene. Era la Universidad de la Matanza la quinta provincia dos millones de habitantes tenemos una universidad de hace 25 años inaugurada con el menemismo con ideología del menemismo hasta el día de hoy con el rector que entró a ser rector de la mano de unos patios que desplazaron al rector previo le cerraron la puerta y le dijeron no si y sigue funcionando así hasta el día de hoy con un solo sindicato que no permite elecciones libres donde no hay actividad política donde no se puede pegar nada en las paredes esa es una universidad conurbana que la tuvimos durante nuestros 12 años de gobierno funcionando así entonces este comentario se une con lo que decía hace dos asambleas Nacho Vélez si ganamos porque ganamos no nos criticamos si perdemos no nos criticamos porque no le vamos a dar armas al enemigo tenemos que criticarnos porque si alguna vez volvemos digo alguna vez porque no sé si lo voy a poder ver aunque no me refiero al menos a él no este espera este espera si lo podemos ver si yo lo puedo ver no quisiera no quisiera que salgan fotos contando dinero no quisiera tener un ministro de salud como tuvimos durante muchos años permanentemente bendecido por nuestra presidenta y que hoy está entregado vilmente al proyecto Macrista no quisiera volver a tener un ministro de transporte como el que tuvimos hay muchas cosas que nos tenemos que criticar y a nosotros ¿por qué nos bajaron así con el llamado telefónico? porque estábamos contratados y este ha sido un déficit de nuestro gobierno notable porque así han echado a gran cantidad de empleados públicos se le terminó el contrato el 31 de mayo se le terminó el contrato eso eso ha sido también un déficit que tenemos que tener presente para cuando volvamos nada gracias aplausos